A mi corriente espuna, en donde te conocí, corre en tirita y botón, de labios color rubí. Mis penas se hace canción, cuando te quiero soñar, entonces mi corazón y el alma quiere cantar. Yo nunca sabré por qué, ni cómo llegaste a mí, en cambio no olvidaré, la tarde en que te perdí, la tarde de nuestro adiós, que viva siempre feliz. En mi corriente espuna, en mi corriente espuna, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel, bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Si tienes alguna vez, memoria de lo que fui, acuérdate de un clavel y de una noche de abril, acuérdate de un jazmín, acuérdate dulce amor, de un beso largo y después, dos lágrimas y un adiós. No quiero decirte más, mi corriente y no hubo tú, que yo me muero de amor, y que mi amor eres tú. Y si no puedo tener, la dicha de verte más, que viva siempre feliz, en mi corriente espuna. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé, dulce amor de ayer. En la soledad de mi noche cruel, solo sé cantar cariñito fiel. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidé. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidaré, dulce amor de ayer. Bajo el cielo azul te recordaré, nunca te olvidaré, dulce amor de ayer. Bajo el cielo azul te recordaré, dulce amor de ayer. Gracias por ver el video.